El rector de la Universidad de Nariño se reunió con el gobernador del departamento para abordar importantes temas que benefician a la institución y al departamento de Nariño. Como siempre una disposición mutua de trabajo en equipo desde la gobernación, desde la universidad. Con el rector hemos venido evaluando algunos proyectos, el de la Universidad de Tumaco, el de la Universidad de Nipiales, el del edificio nuevo aquí en la ciudad de Pasto. Así es que hemos avanzado con todo el carácter y voluntad frente a varios proyectos, otros que son bastante sensibles en donde debo reconocer como el interés de la Universidad de Nariño para coadyuvar en su solución. Por otra parte, el mandatario departamental reconoció los logros que ha obtenido la Universidad de Nariño a nivel nacional, donde se destacó por el número de grupos de investigación avalados por Conciencias y los programas que cuentan con acreditación voluntaria de alta calidad. Es un gran esfuerzo, vale la pena resaltarlo. La Universidad de Nariño no tiene el presupuesto de universidades como las de Antioquia, pero este esfuerzo, estar allí en un muy buen ranking entre tantas universidades, hay que reconocerlo, hay que seguir impulsando y trabajando en ese sentido.